BEDLINGTON TERRIER El BEDLINGTON TERRIER es un perro que llama poderosamente la atención por su apariencia. De este perro se dice que parece una pequeña oveja con correa, debido a su pelaje enrulado y su cabeza sin stop. También se dice que el BEDLINGTON TERRIER tiene el corazón de un león y la apariencia de una oveja, ya que aunque tiene apariencia apacible, su carácter es fuerte y valeroso. Esta es una raza poco común entre los Terrier porque su estructura se parece más a la de los Galgos que a la de los Terrier. Esto le proporciona al BEDLINGTON TERRIER una gran velocidad que lo coloca entre los perros más rápidos para su talla. Originalmente criados como perros de caza, los BEDLINGTON TERRIER han pasado un largo camino hasta convertirse en las distinguidas mascotas de la actualidad. Pero no hay que confundir elegancia con su misión. Estos perros tienen todo el carácter de los Terrier y son valientes, enérgicos y decididos. Sin duda, no son perros para cualquiera. El BEDLINGTON TERRIER se originó a partir de los Terrier de Rottbury, en Inglaterra. Estos perros eran muy apreciados por gitanos fabricantes de clavos, que usaban a los perros durante sus jornadas de caza. Utilizaban a estos perros para cazar zorros, tejones y otros animales de madriguera. Debido a su gran agresividad durante la caza y su enorme agilidad, los BEDLINGTON TERRIER también fueron empleados para peleas de perros, en la misma época en que los Pitbull también eran usados para esas actividades crueles. Esto ayudó a fijar en la raza ciertas características conductuales que pueden dificultar su relación con otros perros. Con el tiempo, y en parte debido a la apariencia amigable del BEDLINGTON TERRIER, la raza se convirtió en una raza de compañía. Aunque hoy sigue siendo reconocido como Terrier, ya no suele cumplir las funciones de este grupo sinológico, sino que es un perro mascota. Sin embargo, algunos cazadores siguen empleando al BEDLINGTON TERRIER, y ocasionalmente, lo cruzan con los WIPET para obtener los conocidos LURCHER, es decir perros resultantes de la cruza entre galgos y razas de trabajo. El carácter de estos perros es la prueba de que las apariencias engañan. Los BEDLINGTON TERRIER son perros muy amigables con la gente pero, como todos los perros Terrier, tienen un impulso de presa muy fuerte. Al igual que otras razas de perros, los BEDLINGTON originalmente fueron empleados para dar muerte a otros animales. Incluso fueron utilizados para peleas de perros. Por tanto, sus fuertes instintos salen a flote cuando son provocados o cuando se les presenta la oportunidad de cazar. Por tanto, los perros BEDLINGTON TERRIER necesitan ser socializados con otras mascotas desde que son cachorros. De otra forma, tenderán a cazar gatos y otros animales domésticos. También deben recibir una socialización adecuada con otros perros, porque en caso contrario pueden ser peleadores. Ten en cuenta que a pesar de su apariencia amigable, estos perros son extremadamente agresivos cuando pelean. Otras características del carácter del BEDLINGTON TERRIER son las tendencias a ladrar y cavar. Como todos los Terrier, los BEDLINGTON acostumbran a cavar en los lugares que permitan esta actividad. Como fueron perros desarrollados para cazar animales de madriguera, la conducta de cavar es instintiva y pueden llegar a ser perros destructores. Como también son ladradores, sirven bien como perros de guarda. Si bien su tamaño no les permite ser buenos perros de defensa, aunque tienen el carácter para hacerlo, son excelentes guardianes que dan la alarma con ladridos. Esto puede ser una gran desventaja cuando se vive en departamento, ya que los vecinos no tendrán mucha simpatía por el perro. La altura a la cruz ronda los 41 centímetros. Los machos tienden a ser un poco más altos y las hembras un poco más bajas. Por su parte, el peso de los BEDLINGTON TERRIER debe estar entre 8,2 y 10,4 kilogramos. Los BEDLINGTON TERRIER son perros longevos, que pueden superar los 17 años de edad. Sin embargo, la vida media de estos perros ronda los 13 años y medio. Suscríbanse y comenten, para mejorar el canal para ustedes.